No la llames ni la nombres Ni le pidas que vuelva otra vez Fue muy mala, muy ingrata Te ha burlado y no puede ser Es muy linda, muy preciosa Pero no va a burlarse de ti Pobre niña caprichosa Que no sabe sino hacer sufrir Tus amigos te aconsejan No la nombres ni la llames más Déjala libre, que se vaya Ojalá que ya no vuelva más Déjala libre, que se vaya Ojalá que ya no vuelva más Baila con el charrito Y la sonora dinamita No la llames ni la nombres Ni le pidas que vuelva otra vez Fue muy mala, muy ingrata Te ha burlado y no puede ser Es muy linda, muy preciosa Pero no va a burlarse de ti Pobre niña caprichosa Que no sabe sino hacer sufrir Tus amigos te aconsejan No la nombres ni la llames más Déjala libre, que se vaya Ojalá que ya no vuelva más Déjala libre, que se vaya Ojalá que ya no vuelva más Pura dinamita Hasta el amanecer Castígala, castígala Dile de frente que no vuelva más Que no vuelva más Nunca jamás Por caprichosa que no vuelva más Nunca jamás Que no vuelva más Por egoísta que no vuelva más Por egoísta que no vuelva más